Nosotros teníamos una vida normal como cualquier otra persona. El día 1 de diciembre del 2009, aproximadamente a las 5 y cuarto de la tarde, estamos sentados en las mesitas, donde uno toma mate y juega al ajedrez. De golpe por raso se siente un ruido muy crujiente y nada, fue un pestañal y no poder llegar a socorrerla. Se le cayó un árbol en la cabeza. Un árbol que es un plátano, es una especie muy grande y muy pesada. En ese momento fue entre tres personas levantar el árbol porque era muy pesado y nada, agarrarla. Ella estaba prácticamente muerta en ese momento. La llevamos de urgencia al hospital Durán. Tuvieron que agarrar vendas, las que se utilizan para hacer los yesos, para armarle un cuello precario. No había una tablilla para estabilizarla, por lo tanto todos los médicos se tuvieron que sacar los cinturones para poder estabilizarla en una tablilla y poder trasladarla. Lloraban los médicos. Yo es la primera vez que veo llorar un médico. Zaira estaba en un lugar público, un lugar que lleva determinados cuidados. Estos cuidados están a cargo del gobierno de la ciudad. Zaira, debido al accidente, tuvo que ser desplaquetada, por lo tanto a ella le falta la mitad de su cabeza. Ella tiene una prótesis, pero no le abarca todo el faltante óseo. En base a eso le quedaron muchas secuelas muy importantes que pueden afectar su salud en realidad, como el vértigo crónico, como la epilepsia, como no regular la temperatura corporal del cuerpo, como ponerse en 32 grados o en 42 grados. En mi parecia hay problemas con la memoria, problemas de razonamiento, de entendimiento. El 3 de diciembre. Zaira estaba todavía en terapia intensiva, estaba en coma. Eran esas 72 horas críticas que no sabés cómo puede desencadenar. Yo estaba en el patio del Hospital Gutiérrez esperando a que me den el parte y apareció una persona de traje que vino directo a mí. Y lo que me dijo fue, así con textuales palabras, mirá, yo sé que ustedes están pasando por una situación muy mala y en este momento les vendría muy bien una solución económica para que la vida se les haga más fácil por esta tragedia. Lo único que me pedía era que no hable del jefe de gobierno mal porque el jefe de gobierno estaba haciendo bien su trabajo, bien su desempeño, que nada, que ponga la cifra que yo quiera, que ellos no iban a tener ningún problema en poner la cifra que yo pedía, pero que nada, que ponga la cifra que ya todo iba a pasar, pero que me quede tranquila. Lo corrí, que están todos los testigos, que a mí me agarró un ataque y lo empecé a correr. Sale corriendo y se sube un auto que lo estaba esperando en la puerta. Tuvimos ofrecimiento de dinero, ofrecimiento de cosas materiales, pero cuando empezamos a decir no, 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 iniciamos el juicio penal, la cosa se volvió turbia. Nos ha pasado que nos entren a mi casa a robar los papeles de la gorda, ¿con qué fin? No se sabe, pero ¿para qué pueden llegar a querer resonancias, estudios, tomografías, hemografías, programas? No sé con qué fin. ¿Para qué? Son todos elementos que son muy importantes para el juicio que se está llevando por lesiones culposas gravísimas y mal desempeño de funcionarios públicos. O sea, es como una prueba muy básica de que a Zairal todas las secuelas que tiene es producto del accidente, y nada más que del accidente. Después está la paliza que le dieron a mi marido en la plaza San Cristóbal, yendo a trabajar. Lo encararon y le dijeron no te metas más con esta persona porque esta persona está haciendo las cosas bien y cada vez que le decía está haciendo las cosas bien le pegaban. ¿Y quién era esa persona? El jefe de gobierno. ¿Por qué yo lo hago responsable al señor jefe de gobierno? Simplemente que él puso como ministro de Espacio y Ambiente al señor Juan Pablo Picardo solamente por afinidad, por ser su mejor amigo y compañero del colegio. No lo puso porque es una persona que entiende del tema. Es contador. Vos no podés poner una persona que hace números a verificar árboles. Es la cabeza de arbolado público con el señor jefe de gobierno. A nosotros el señor jefe de gobierno el 8 de diciembre a las 12 y media de la noche cuando apareció en el hospital Gutiérrez me dijo que el señor Juan Pablo Picardo había hecho una gestión que daba mucho que hablar. Que él consideraba que tenía que ser revocado de su cargo hasta un nuevo aviso. Listo. No, quedate tranquila. Esta persona no va a estar más en ningún cargo. A los dos meses de que a Zaira le dan el alta se hace una conferencia de prensa que sale en todos los medios nombrando al señor Juan Pablo Picardo como director de SUTEUBA de Subterráneos de Buenos Aires. ¡Listo, llupete! ¡Liñe, salta ahí! Para nosotros fue y es muy difícil explicarle a una nena que no puede correr que no puede jugar que no puede ir a un pelotero que no puede ir a un cumpleaños explicarle determinadas cosas que nada, que no las puede hacer y para ella es muy injusto ¿Por qué? Si yo tenía una vida normal si yo corría, saltaba, jugaba. ¡Liñe, salta ahí! ¡Liñe, salta ahí! ¡Liñe, salta ahí! ¡Liñe, salta ahí! ¡Liñe, salta ahí!